Gracias por ver el video. Yo trabajaba en la avenida Bancay, estoy llevando mi triciclo a un depósito y mucho tráfico había en la avenida Bancay. Con mi menor hijo estaba avanzando en la avenida Bancay. Mucho tráfico había y varios carros había más adelante de mí. Yo no sabía nada. Se explotó y el suelo me tendé. También me levanté ardiendo. Mi hijo estaba dentro del triciclo. Estaba quemando. Yo levanté así ardiendo. Agarré el triciclo, el tablero, levanté. El bebé estaba quemando como un pollo así. Agarré la mano, se salió. El padre ese de mí se salió. Los bomberos llevaron. Nos echaron agua. A mi hijo llevaron otro carro. A mi otro carro. Nos separaron. Antes que pasara eso, mi vida era otra. Mis planes, mis sueños eran. Tenía yo estudiar corte y confesión. Así, trabajando, sacar adelante a mi menor hijo que tenía seis años y cuatro años. Después de ese momento que me llevaron al hospital, ya nunca más volví a ver a mi hijo. En el hospital me decían que mi hijo estaba sano, salvo. En el hospital, yo en ese momento, yo no creía que estaba sano. En el hospital, doctores, tres meses, cuatro meses no comían. No abrían mi boca, no veían a nadie. Estaba ahí casi un año en su casa de mi hermana, casi un año. No podía caminar, no podía, no podía ni hacer nada. Mi hermana, mis familias, mis paisanos, todo lo han hecho por mí. Todo lo han hecho actividades para que puedan comprar medicinas. Mi hijo perdí. En el hospital me decía, en el hospital estuve en cama de agua. Los doctores me curaban, ese tiempo estaba de huelga. Los practicantes, según el doctor Manuel Chicón, siempre venía a verme. Siempre me curaban. En mi esposo, toda la vida estaba en mi lado. Mis hermanos, mi hermana. Día y noche estaba. A veces no trabajaba, ya no tenía plata. A lo último ya, a su casa, mi hermano me llevó. Ese accidente que me pasó ese día, éramos varios, una señora, una chica, un joven que se ha muerto. Varios éramos, no solo, yo también. Y a su casa de mi hermano llegué, me sacaron porque ya no tenía plata, no tenía pasaje a mis hermanos. Mi esposo, a su casa de mi hermano me han llevado. Ahí no podía caminar, no podía, no podía hacer nada. En el día de hoy, poco a poco, bajé de la cama. Bajé de la cama, se abrían mis pies, todas mis heridas ardían. En el hospital también me cortaban, me envolvían con gasa. La gasa le cortaban, abrían, con tejera me cortaban, mis manos se juntaban, me cortaban cada rato. Ya no podía soportar, no podía. Yo le decía a los doctores, matame, yo no quiero vivir, no quiero vivir, matame. Ya no puedo soportar tanto dolor, tanto, tanto que me cortan cada rato. Los doctores me decían, tú lo quieres a tu hija, tú lo quieres a tu hijo. Tienes que ponerte tu parte para poder curar y sanarte para que estés con tus hijos, con tu mamá que está llorando, con tu hija que está llorando, que está sufriendo, abandonado. Tienes que poner tu parte para que te sanes y curarte. Los doctores me decían, yo no podía comer, no podía nada y con su hervita nomás me hacían tomar caldito, agua. No conocía a nadie, no veía a nadie porque mi cara, mi ojo, todo estaba cerrado. De ahí me llevaron, yo como sea aprendí a caminar bajando de la cama. Poco a poco gateando, salía a la escalera, de ahí no podía aguantar y a dolor, de ahí regresaba, regresaba de la escalera, miraba a la calle, después regresaba a la cama. De ahí, así, así aprendí a caminar porque yo mis hermanos, mis familias, ya sabía que estaban bien cansados de mí, cansados. O sea, yo sentía, no me demostraba nada, pero yo sentía así. De ahí decidí ir a mi casa. Me dice, si yo ando a tu casa, ¿qué vas a comer? ¿Quién te va a dar de comer? Tú tienes que estar acá con nosotros. Así mis hermanos me decían, mis familias, todos mis... De ahí, no, de ahí que mis hermanos no me querían soltar. Mi vida era un, no sé, y así, ahora también ciego, así, no puedo hacer nada, no puedo... Está juntado mis cuellas porque tanto estaba en la cama. Mis pies están huecos, mi espalda está hueco, tanto estar en la cama, no puedo hacer nada. Ahora también, ya mi esposo también, ya creo que él también ya no es como antes. No me, ya, creo que quiere, quiere ser otro como antes. Quería estar conmigo, andar, salir a la calle con mis hijos. Pues parece ya tiene vergüenza de mí. Yo siento así, pero no me demuestra. Parece que ya no valgo para nada. Así yo quisiera ver a mi hijo. Yo quisiera verlo a mi hijo. ¿Dónde está? Ay, como me han dicho que está sano, salvo. De repente está por ahí. De repente está por ahí, quiero verlo. Quiero verlo donde está mi hijo. Mi hijo le estaba... Yo iba cargado, yo trabajaba. Nunca más voy a olvidar, nunca más voy a olvidar, nunca más voy a... Un primo que yo, que tanto me ha apoyado, me ha, me ha sufrido por mí, han dado, han hecho actividades mis hermanos. Él me ha, él me ha, él me ha, él me ha, él me ha colaborado con 100 tarjetas repartiendo. Hoy día ha fallecido. No sé, yo no puedo, como, como responder. No puedo, como decir, como agradecer. Señor en el comisionado, muy buenas noches. Mi nombre es Selva. Mi nombre es Selva. Antes del atentado de Cochibomba, tenía seis años. Mi mamá antes era distinta. Todo, con ella podía jugar, con ella podía correr, hacer muchas cosas, como todos. Antes que le pasara esas cosas del atentado, mi madre era tan linda que a veces cuando se iba a trabajar, dejaba sus coloretes, se pintaba el rostro, se pintaba los labios. Antes, cuando ella lo dejaba así, yo agarraba, me pintaba así, lo que hacía le limitaba. Cuando ella sufrió el accidente, ya no era lo mismo. Ese día mi mamá salió a trabajar, un 22 de marzo del año 90. Se fue a trabajar como todos y me dejó en una casa de una tía. En ahí mi tía llegó a la noche y me llevó para su casa, en otra casa. Mi tía dejó la televisión prendida. Yo fui ahí y a mirar y todo, yo en la televisión veía que las casas se quemaban, salía mucho fuego. Y como mi mamá era comerciante, con su triciclo, ella que trabajaba, yo veía el mismo triciclo que se quemaba. Se quemaba todo eso y veía y pensaba que era ella. Pensaba que era ella que estaba ahí, pero mi tía de pronto viene y la apaga la televisión, me dice. Pasa adentro, hija, anda, vaya a descansar, duerme. Tía, ¿por qué está quemándose esa casa? ¿Por qué está pasando en ahí? Por ahí creo que trabaja mi mamá. No ha venido, tía, a recogerme. Mi tía me abrazó llorando y no entendía el por qué. No entendía qué sucedía. Luego mi tía me hizo dormir, pero yo sentía un presentimiento. Comencé a llorar, comencé a llorar ahí. Luego el día siguiente mi tía se va al techo, como se va a limpiar ahí. Yo bajé, yo quería ver a mi mamá, le necesitaba ver, necesitaba verle. De ahí me fui caminando hasta mi casa. Llegué a mi casa, mamá no estaba, mi casa estaba cerrada. Y en ese momento tenía hambre, mucha hambre. Y entré por debajo de la puerta, como sea, haciendo un hoyo así. Entré, no había nadie, los cuartos estaban cerrados. Mamá no estaba, me fui a mi otra tía. De ahí mi tía me dijo, ¿por qué estás así? No te has lavado el cabello, nada, no estás sin peinar. ¿Qué has comido? ¿Por qué estás así? ¿De dónde has venido? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué has venido así? ¿Dónde estabas? Me dijo, no tía. Mi mamá no viene, por eso he venido tía, he venido sola de mi otra tía. Y luego me abrazó, pasa adentro, come, ahí está tu desayuno. Come, hija, me dice. Después ahí estaba meando, ahí estaba comiendo. Vuelta pasó lo mismo que vi en la televisión, cómo se quemaban todo. Evitaban que yo no vea eso y lo apagaban. Y yo me iba, yo me iba atrás ahí, a llorar atrás de la estera. Me agachaba y decía, ¿dónde está mi mamá? Quiero verle. ¿Dónde está mi hermanito? Decía. Y no, no, no veía la razón por qué no estaban conmigo. Luego mi tía, pasaron días. Bueno, trajeron, vinieron todos mis tíos. Comenzaron a cocinar ahí, bastante comida. Luego llegó un carro con un cajón. Y vi en una bolsa ahí un zapatito, unas sandalias también. Y en ese día mi hermanito se veía con unas sandalias. En una bolsa estaba separado. Yo quería ver, mis tías no me dejaban. Mi tía se descuidó cuando le llamó mi tío. Y yo vi, y ahí esos zapatitos estaban con sangre, con humos. Todo lo que se había accidentado. Luego quería entrar en un cuarto donde estaban todos mis tíos. Ahí había un cajón sobre la mesa. En ahí estaban ahí agarrando, diciendo, ay, acá falta ropita para el bebé. Y yo decía, seguro me están curando. Seguro está vivo. No me dejaban entrar a ese cuarto. Quería entrar, mis tías me agarraban. No, hija. Anda, vaya, corre, cómprate. Me decían, cómprate tus dulces. Me daban, con mis primas me iban. Me hacían distraer, pero a pesar de eso, yo me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Al ver eso, mi hermano no le podía ver. Yo sentía ahí ese momento que mi mamá no estaba conmigo. Pensaba que ella se había ido. Luego me di cuenta. Me di cuenta que lo que había visto en la televisión era también lo que le había sucedido a mi mamá. Después de ahí, me llevaron. Mis tíos me trataban de que yo no vea. Me fui al cerro ahí, a llorar. Y yo miraba al cielo. Decía, ¿por qué? ¿Por qué no está mi mamá conmigo? ¿Por qué no está mi hermanito seguro? Se han muerto. No me dejaron ir al entierro. Me llevaron a una casa de una tía. Llegó a la casa de mi tía y tenía... Ahí pasaron los días y comenzó para estudiar. Y mi tía, mi prima, le dice al director que por qué no había entrado antes al colegio. Mi prima le dice que mi mamá había sufrido. Era un accidente por allá, por el Ministerio de Economía. Y el director le dice, pero tendría que prepararle para que ella pueda aprender más. Porque ella tiene siete años. Y a la hora de que mi prima me enseñaba a escribir, era muy difícil para escribir para mí la A, las vocales, las letras. Muy difícil porque no sentía al lado de mi madre. No estaba junto a mí. Todo era muy confuso. No entendía casi qué es lo que sucedía. ¿Por qué no podía ver a mi mamá? Llegaba el día de la madre. Y mi mamá no estaba conmigo. Mis compañeros miraban a sus mamás, la abrazaron. Ahí ellos podían abrazar, decía poesías, esas cosas. Y yo no podía decir nada a nadie. Luego, cuando fue mi prima, me dice, vamos a visitar a tu mamá. Está en el hospital. Entendí que mi mamá estaba allá y que ella estaba ahí. Me llevaron al hospital. Nunca en mi vida había entrado así un cuarto donde había personas accidentadas, chorreando de sangre. Prácticamente ahí me había asustado demasiado. No quería entrar a ese cuarto. Mi mamá estaba ahí. Me daba miedo en entrar porque mis tíos me decían, ahí está tu mamá. Ella es tu mamá. Vamos a abrazarle. Pero si ella no es mi mamá, le decía, ella no es mi mamá. Mi mamá no es ella. Mi mamá era distinta. ¿Por qué me dicen que es ella? Le decía, me trataba de esconder entre las faldas de mi tía. Cuando la veía, mi mamá le decía, no me acerquen. Esa señora no es mi mamá. Luego ahí, mi mamá me decía, Elba me dijo mi nombre. Yo escuché su nombre y decía, pero ¿por qué esa señora tiene la voz de mi mamá? Y no es ella porque su rostro era distinto. Ella era bonita. ¿Por qué está su rostro hinchado? ¿Por qué está sin cabello? ¿Por qué está en esa cama? Y mis tías me dicen, ese día que has visto en televisión, eso es lo que le sucedió a tu mamá. Me dijo así. No quería entrar a la rejusta. Le abracé. Mis tías me hicieron abrazarle. Ella también. De ahí, yo dije, tía, vámonos de acá. Me da miedo este lugar. Vámonos. Me da miedo. Este sitio nunca he entrado porque hay tantas personas así. Luego nos fuimos. Estaban conversando. Y luego nos fuimos del hospital. Y después ya hay otro año también de estudio ahí. Pero también vuelta me trajeron a mi mamá. ahí en ese momento ya como ya a mi mamá la extrañaba mucho. Ya quería ya estar con ella cerca, pero hasta quería dormir con ella porque tanto tiempo sin verla. Yo decía, si esa señora que está ahí echada y la pasa esas cosas, sí debe ser mi mamá. tal vez su rostro ha cambiado, pero es ella porque tiene su voz. Es ella. Y yo quería quedarme ahí en el hospital, echarme con ella, pero no podía porque ella estaba con sus heridas. Mis tías me decían, cómo vas a dormir con tu mamá si tu mamá está con sus heridas. Ella tiene que recuperarse. Vamos a venir otro día para que te quedes con ella más tiempo. Yo no me quería ir, pero así, así llorando, me alejaron de ella. Me alejaron de ella y así comencé a extrañarla. Mamá se fue recuperando. La veía en casa de una tía. Yo estaba en otra casa. Llegó a la casa. Ella tenía que comenzar a trabajar así porque ya no tenía mucha ayuda ya. Y luego ella me fue a criar. Tenemos esa pérdida de mi hermano. Sigue ahí y bueno, ella está ahí, pero trabaja todo, pero no es igual como antes. Antes era todo distinto. Y luego ella, pues, a la hora de trabajar, no puede porque cuando me dice mi mamá que cuando estaba en cama de agua, su cuello se le había pegado de acá hacia acá y no puede mover mucho. No puede voltear tanto ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo ni para mirar a veces tanto al cielo ni hacia abajo, solamente poco. A veces cuando ella sale a trabajar, la gente le mira muy muy indiferente, le mira cuando ella sale la gente se persina. Yo no entiendo por qué se persina, no sé por qué, le miran, extrañan. Cuando ella está caminando le preguntan y ella a veces no sabe qué responder, si contarle todo o bien. Ella llora, se agacha y agarra su chompa y llora, se esconde. no puede conseguir trabajo porque cuando la ven se asustan. Cuando ella trata de más salir adelante, como que la gente le mira raro, la gente no le ven como una persona más, le ven distinta, muy distinta la ven porque a ella le ha pasado eso, accidente y yo no entiendo por qué. yo quisiera que la gente cuando la vea que no la trate diferente porque ella es una persona como todos nosotros, uno no estamos libres del peligro que pasan por las calles, uno trabaja normal y de pronto que venga y explote todo y te cambia la vida absolutamente todo y que se pongan a pensar esas personas que tengan un corazón ahí y que vean con eso que que a cualquiera como le digo le puede pasar que se pongan un poquito en parte de ella y que digan solamente mirar y nada más que cuando ella está pasando así a veces se ríen se burlan que se pongan mejor dicho en su lugar que a ver que a esa persona le hubiera sucedido eso que se siente a que alguien se ría de ti o se persigna de ti o que te mire extrañamente se siente se siente raro claro que ustedes no lo sentirán pero si te pasara eso te sentirías extraño que se siente